En horas de la mañana, Comunidad de la Vereda del Cretáceo del Corregimiento, el centro alertó a las autoridades sobre unas detonaciones fuertes que se registraron en la zona. Según reportan las autoridades, se trasladaron al lugar indicado, extremando las medidas de seguridad. Al llegar al sitio, un asistente del Grupo de Control Calidad Técnico en Explosivos de la empresa Indumil informó a las autoridades que contaban con una solicitud de servicio para la destrucción de explosivos radicada por la empresa Halliburton Barranca Bermeja. Entre los materiales a destruir se encontraban cargas de cañoneo, detonadores sísmicos y cordón detonante. Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades sobre este hecho o las afectaciones que pudo haber generado en el sector.